Una canción romántica de ti El estilo de Marco Rodrí Intento olvidar Pero no puedo Porque te quiero Porque te quiero Cada vez que pienso en ti Busco defectos Pero no encuentro Intento olvidar Pero no puedo Porque te quiero Porque te quiero Cada vez que escucho Tu nombre Me desespero Me desespero Maldito orgullo mío Que no me deja Volver de nuevo a ti Maldito orgullo mío Que nos condena a sufrir Maldito orgullo mío Que nos condena a sufrir Maldito orgullo mío 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 Que nos condena a sufrir Maldito orgullo mío 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 Maldito orgullo mío